Sí Sí Bonito, más de lo mismo, pero ajá Este me encantó, el detalle de arriba, rojo, espectacular Este de cañar estuvo increíble, uno de mis favoritos, mis grandes favoritos de la noche Meh, algo que ya hemos visto, lo de la capa Me encantó el detalle del hombro, mis comunidades USA Este me gustó, algo diferente, raro Esto es un nada que ver, horrible Nada que ver, ella me encanta, pero no Sí, bello, el detalle, brutal Bello, Maratopic, increíble también, lució súper Me encantó este Negro, arriesgado, ella bella, pero este vestido Esto más de lo mismo No, aquí no se ve, pero lleva una falda horrible Este estuvo ok, me gustó Más de lo mismo El color, ella es bonita, pero no me encanta Esto es muy atrevido Está bonito, pero no sé si para un certamen de belleza Este está lindo, me encantó El violeta este está súper lindo también, me encantó No Me encantó los guantes, muy elegantes No me encanta más de lo mismo Ahora sí, hablemos de mis grandes favoritos De Guaya, Samé, a esta niña Se lució en la pasarela, en el video anterior pueden ver que fue una de mis favoritas Me encantó el vestido, el color Nadia Mejía, como dije, el detalle del hombro brutal Ella luce muy elegante en la pasarela También me encantó Cañar, otro vestido azul Me gustó muchísimo también, un azul claro Ella luce espectacular, sabe vivirse sus momentos en la pasarela Y lo hace muy bien Maratopic, definitivamente salió súper elegante con aquel vestido rosa Me gustó el juego con la capa Ella sabe, una de las grandes favoritas Al igual que Nadia Mejía y Katherine Spin La delegada de Pinchincha También me gustó con este vestido dorado Ella no está mi favorita Sin embargo, siento que fue uno de los vestidos que más me gustó Dentro de esta competencia Lo más que vi fue mucho más de lo mismo Hubo vestidos que ya vieron que no me gustaron para nada Estos fueron mis 5 vestidos favoritos En general fue un desfile de gala bastante decente Por llamarlo de alguna manera Me sorprendió este año el Miss Universe Ecuador Con buena calidad de candidatas Con un top 10 que siento que va a estar muy bueno Y un top 5 que también va a estar excelente Donde espero que estén estas 4 chicas que están acá Guayaquil, Comunidad USA, Cañar y Guaya Ojalá estén en el top 5 porque se lo merecen Así que vamos a ver que esta va a estar pasando El domingo 8 de junio Comenta cuál es tu favorito Dale like a este video Comparte por favor Para que más gente se unan a nuestra conversación Esto fue Harry Rocks Hablando rápidamente de mis trajes favoritos Del Miss Universe Ecuador 2024 Será hasta la próxima Por favor comenta, dale like, suscríbete Chao Chau